¿Cómo saber cuál es la FORE que más nos conviene contratar? Bueno, pues para ejemplificarlo vamos a tomar en cuenta una situación muy particular. Vamos a hablar del caso de una trabajadora en México que tiene un salario de unos 10 mil pesos al mes más o menos. Y es importante aquí decirles que para el sistema de ahorro para el retiro o para calcular es muy importante si se trata de trabajadora y trabajadora. ¿Por qué? Porque en México la esperanza de vida para las mujeres es mayor que para los hombres. Entonces todo esto toma en cuenta el sistema para hacer cálculos. Bueno, en este sentido, para poder calcular la pensión que actualmente podría alcanzar esa trabajadora que gana 10 mil pesos al mes, podríamos entrar a este enlace que es de la CONSAR, es una calculadora. Inmediatamente que entremos nos va a desplegar una pantalla como esta. Bueno, ahí tenemos que elegir si cotizamos para el IMSS o si somos trabajadores independientes. El sistema también ya puede hacer eso. Entonces vamos a hacer de cuenta que vamos a cotizar para alguien que trabaja en el sector privado, o sea, para una empresa en el IMSS. Aquí está. El sistema nos va a desplegar una pantalla como esta. Tenemos que escoger una a la fuera en la cual estamos, en este caso es la pensionista. El sistema ya hace un cálculo de la comisión que está cobrando, que es un .99%. Tenemos que ingresar el salario de esta trabajadora que ocupamos como ejemplo, que son 10 mil 94 pesos. Aquí va a calcular cuál es el saldo de su Afore. Actualmente son 210 mil pesos. Género. Ya les dije que es importante ponerlo. La esperanza de vida en México cambia, según si eres hombre o mujer. Fecha de nacimiento. Aquí ya hice el cálculo a 40 años. La edad para el retiro, 65. Años cotizados, 17. Este dato es importante. Dice rendimiento real antes de comisiones. Bueno, en el caso de pensionista, ya descontando el cobro de comisión, el rendimiento real que está otorgando esta Afore es del 5%. Bueno, ya que aparece todos estos datos, los revisamos. Le podemos dar calcular. Y la siguiente ventana nos va a pedir otra serie de datos. Aquí están. Este es el cálculo que hace el sistema, siguiendo la tendencia de ahorro de esa trabajadora que gana 10 mil pesos. Su salario base, ya lo dijimos, 10 mil 94 pesos. Este es su saldo. Género. Los datos que habíamos dicho. Su saldo acumulado para el día cuando se retire va a ser de 946 mil 263 pesos. Su pensión estimada va a ser de 4 mil 18 pesos. Es decir, que esta persona que gana 10 mil pesos al mes, el día que se retire si no hace aportaciones voluntarias, se va a retirar con menos del 40% de su sueldo. Bueno, entonces, luego de conocer esta información, el sistema del SAR nos va a mostrar adicionalmente otra opción para que la trabajadora sepa cómo puede aumentar esta pensión de 4 mil 18 pesos. Es esta. Bueno, aquí el gráfico es muy sencillo. Bueno, si esta trabajadora, en vez de recibir 4 mil 18 pesos y quiere recibir 20 pesos más, tiene que estar ahorrando 9.34 pesos por mes. Pero si esta misma trabajadora quisiera recibir unos 8 mil 75 pesos al mes, tendría que estar ahorrando 1.906.93 pesos cada mes. Esto le garantizaría una pensión de 8 mil pesos. Y si es que quisiera recibir como pensión su mismo sueldo que cuando se retiró, tendría que estar ahorrando 2.855.73 pesos. Es decir, como el 30% de su sueldo, si es que quiere recibir esto. Entonces, el SAR aquí nos está dando estas opciones para que nosotros decidamos, bueno, si queremos, dependiendo de la pensión que queramos recibir, aquí nos dice cuánto es lo que tendríamos que estar ahorrando mes a mes. Gracias. 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 Gracias.